En el principio era el verbo y el verbo se conjugó, el adjetivo lo nombró y este sujeto lo infectó Se puso coraz, el viermo y el micro en la mano, conquistando tu conciencia como el imperio romano Ven toma mi mano pa' que puedas entender este viaje alucinante sin usar el SD Aquí no existe Einstein, tampoco existen sus normas, el rap crea, nos destruye y el rap también nos transforma Pues bueno, lo mejor del 2013, pues yo diría que fue cuando salió mi primer LP, que es poesía tóxica Pues la verdad fuimos a presentarlo a varios estados, pues ya varia gente nos identificaba Y pues lo mejor del 2013 fue la salida, salimos, pues pude conocer varios lugares, conocer gente, pues involucrada machina en la escena Y pues conseguir esos contactos necesarios Y pues no sé, o sea, la verdad lo mejor del 2013 fue poder expandir mi música, pues fuera de mi estado Ir a representar mi estado afuera, ir a representar pues a mi municipio Pues la verdad eso fue para mi pues lo mejor y pues evolucionar también igual como artista, como cantante, como músico Conocer otros tipos de rap, otros tipos de estilo, otros tipos, pues eso fue como muy retroalimentivo Poder salir y conocer otros lugares, pues gracias al trabajo de nosotros Eso para mi fue lo mejor del 2013 Ya 2014, pues ya la verdad estamos trabajando ya el segundo disco, que se llama Street Disc Este tiene fecha de salida a finales de marzo Pues ya es una evolución musical, pues como persona igual me siento más preparado Mejores temas, mejores flows, mejor todo Entonces yo la verdad me siento más conforme con este trabajo que estamos realizando Ya que estamos terminando, dándole los últimos detalles y preparándonos Igual ya tenemos dos, tres fechas de presentación del disco Pues la verdad de eso es lo que se viene Pues próximamente ya en unas semanas, unos días más Va a salir un video oficial, ya calidad profesional y todo esto Pues la verdad ese es un trabajo que los hemos detallado mucho Y pues esperamos que nos vaya bien, igual que el año pasado Y pues seguir dándole con el nuevo material que tenemos Bueno pues, solo que más puedo decir, que agradecer Pues a las personas que han apoyado desde un principio nuestro trabajo A las personas que están atentos a nuestros tracks Descargando nuestra música, rolando nuestra música Los comentarios, reproducciones de videos O sea, queda agradecer a ellos más que nada Al público en general, que les gusta nuestro trabajo Agradecer pues a nuestro proyecto B-Sci Proyectiles Que siempre está respaldándonos Siempre tratando de hacer la calidad más profesional que se pueda Para que esto pueda salir bien Agradecer a mi familia, a mis amigos Y pues agradecer pues MC Yo siempre lo he dicho, uno no es nada sin el público Y pues el público te hace estar en donde estás Y pues gracias a todos ellos Gracias a Dumau Gracias por considerarme pues para este premio 2013 Y pues esperemos seguir dándole y pues esperen más de nosotros Gracias a todos, gracias Juliakán Y Sincho Pulichi Awards 2013 Viejo Virus B-Sci Proyectiles Gracias por ver el video Gracias por ver el video